Bueno, hablemos de morbilidad. Primero, el número de casos de dengue del departamento con corte a la semana epidemiológica 18, es decir, la semana anterior reportábamos 2.004 casos, comparado con 181 casos de la misma semana del año 2021. Esto nos tiene que llamar la atención y más cuando hablamos de que el 70% de los criaderos de zancudos están en los tanques bajos. Los tanques bajos son los tanques que tenemos en las casas. Veamos la temporada de lluvias por la que atraviesa el departamento. Cualquier charco se convierte en el lugar propicio para que el zancudo se desarrolle. Por eso, aquí tenemos que trabajar todos conjuntamente. De estos 2.004 casos, 20 han sido casos graves y de esos 20 se han confirmado tres mortalidades. Se nos reporta una el día de hoy de un niño proveniente del municipio de Tauramena, pero a esa todavía no le hemos hecho la unidad de análisis y no podemos aún manifestar o afirmar que la causa de la muerte sea dengue. Efectivamente, el niño tenía un diagnóstico de dengue, pero tenía otras enfermedades asociadas, lo cual hay que entrar a hacer un análisis con el mayor de los profesionalismos y respetos para poder determinar si efectivamente la causa de la muerte fue dengue. Pero las estadísticas son preocupantes para todo el departamento y aquí de verdad hacemos un gran llamado a la comunidad. Desde las alcaldías, desde las entidades territoriales, se está haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo. Pero la fumigación con esta temporada de lluvias no duraría ni dos días para que volviéramos a tener nuevamente una oleada de zancudos. Entonces, esa no es la solución, necesitamos destruir y acabar con los criaderos. ¿Qué tan responsables están siendo las comunidades precisamente en ese control? Pues, digamos que lo que vemos, el número de casos es el resultado de los criaderos que tenemos en el departamento. Tenemos varios serotipos circulando en el departamento y esto hace que la situación sea más complicada con un mayor número de casos o de personas afectadas que han sido los niños porque son los que más permanecen en la casa, los menores. Entonces, esto de verdad es preocupante y hemos hecho reuniones con los alcaldes, la Procuraduría nos ha hecho el acompañamiento de seguimiento a las acciones de mejora, pero si no tenemos una comunidad comprometida, lo vuelvo a decir e insisto, no vamos a lograr disminuir el número de casos de dengue. ¿De qué municipios han sido las demás personas que han fallecido por dengue? Tenemos un caso de una mujer mayor de 80 años del municipio de San Luis de Palenque, una mujer de 61 años más o menos del municipio de Yopal que tenía varias comorbilidades, una menor de 11 años del municipio de Agua Azul y el último caso reportado que, aclaro nuevamente, no tiene unidad de análisis todavía, es un menor de 7 años proveniente del municipio de Tauramena. ¿Es necesario empezar a implementar sanciones a estas personas que no tienen esos controles adecuados y ponen en riesgo la salud de los habitantes? Bueno, digamos que existe la posibilidad de que las alcaldías puedan hacer algún tipo de sanción, pero más que eso, la Procuraduría también viene haciendo un seguimiento a las acciones de mejora propuesta por los municipios. Las sanciones, digamos que ya han, eso es un tema muy antiguo en nuestro departamento y se ha tratado de hacer, pero digamos que genera un mayor choque de la comunidad. Más que una sanción, yo creo que nosotros tenemos que actuar sin necesidad de que haya sanciones, es actuar por conciencia, por coherencia y pensando en la salud de todos. Un zancudo puede volar 100 metros, es decir, que puede ser que yo tenga bien lavado mi tanque, pero si mi vecina no lo lava, tiene reservorios de agua en todos lados donde pueden crecer los zancudos, pues ahí va a contagiar a muchas personas en la cuadra. Entonces, esto es un tema de salud pública y de salud comunitaria, colectiva.